Vamos con el software del teléfono. El teléfono viene con una capa de personalización propiedad de CZD, que es bastante parecida a la de Huawei. Prescinden del cajón de aplicaciones, lo ponen todo en el escritorio. Yo aquí he instalado una serie de aplicaciones que uso habitualmente, pero la verdad es que no vienen muchas aplicaciones extrañas. Si os puedo decir que el navegador que viene, que es este Ume Browser, no me ha gustado. Yo directamente lo reemplazo por Chrome. Y por lo demás, tiene esta configuración para los gestos, que veremos más adelante. Nos viene la radio FM que suele venir en todos los equipos de MediaTek. La aplicación de música es propia. No me ha gustado especialmente porque cuando reproduces algo de música no la puedes mandar a segundo plano. Entonces sí os recomiendo instalaros una aplicación para reproducir música. Otra aplicación que nos viene es el soporte ZTE, que nos ayuda cuando tenemos cualquier duda técnica sobre el aparato. Incluso nos puede realizar un test de hardware del teléfono. Aparte de esto, ¿qué más nos viene? Nos viene instalado Facebook, Twitter, el Messenger este e Instagram por defecto. Si yo la arrastro, no tengo posibilidad de desinstalar la aplicación. Vienen instaladas en la ROM y ahí se quedan. Luego, las herramientas que traen propias son el antivirus Avast, Clean Master, copia de seguridad. Que bueno, creo que es mejor que el propio usuario sea quien decida qué aplicaciones se instala en su terminal. Y luego ya estas otras que tenemos aquí ya me las he instalado yo por mi cuenta. Y bueno, pues recomendación, cambiar el navegador. Es lo único que haría yo por este terminal.